El Comité Olímpico Internacional dijo a los atletas que deberían de beber con prudencia, horas después de que un remera australiano fuera detenido por la policía en relación con un incidente con el alcohol. Sin sonar como un padre, diría que deben beber con prudencia. Creo que el caso de Australia está en manos de la policía y el Comité Olímpico Australiano. Aunque alguien dijo esta mañana que Bradley probablemente se merecía una buena celebración, nos gustaría pedir a todos los atletas que después de su competencia beban de manera prudente y sin excederse. A él le tengo mucha admiración y respeto. A pesar de que muchas personas han comentado lo sucedido, creo que él tenía derecho a disfrutar de su logro. Yo soy del grupo que dice que él está en el absoluto derecho de tener una fantástica fiesta y celebrar. Nadie lo merece más que él. Recuerden que viene de una carrera de remo en la que la mayor parte de la misma es mentalidad. Pero después de ganar un campeonato del mundo, a pesar de lo deshidratado, tiene derecho a celebrar toda la noche.